Papá, 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 tranquilo, parecías totalmente ido. Sí. Soy Mario, ¿eh? Tranquilo. ¿De qué estás hablando? ¿A quién se llevaron? Diana, boludo, se la llevaron esta tarde, se la llevaron. Ayúdame, macho, por favor, propio. Es como si viviese en la época en la que militaba en Argentina. Mira. Lo encontré ayer en medio de este caos. Es el borrador de una novela. No entendí la relación con mi padre, porque todos los personajes se llaman por sus nombres de guerra. Mira, Pacho, que es como me llamó Miguel, Simón y Diana. Pacho, querido. Hola. Hola, soy Diana. ¿Qué es ella? ¿Es mi madre? Dime la verdad por una puta vez en tu vida. ¡Fuera de caos! Vale, vale, tranquilo. No sé para qué le preguntamos, si nunca me he contado nada. Es nuestra responsabilidad como trabajadores lograr que los paros se generalicen. La foto es aquí. Mi madre murió en Argentina. Que lo asesinaron los militares, que nunca llegó aquí. Me ha mentido. Lo que perdimos con la política no lo vamos a recuperar con las armas. ¿Quién carajos llegó para interrogarme? Cuenten conmigo. ¿Qué pasó con mi madre? Pero nosotros acá en eso. ¿Qué pasó con mi madre? Gracias por ver el video.